Con 15 años, cursando noveno en el colegio técnico y con muchos deseos de llegar a disputar una Copa del Mundo. Así es María Laura Vargas. Esta vecina de Barrio Lourdes es una de las dos futbolistas generales que fueron convocadas a la selección de Costa Rica Sub-17. Llegar a una selección nacional es una meta cumplida para esta estudiante de secundaria. De ahí es demasiado lindo y ver cómo se van cumpliendo los sueños de uno poco a poco, es bastante lindo. Sí, desde que empecé con fútbol mi sueño ha sido llegar a la selección y poder jugar un mundial. La pasión por el balompié comenzó desde muy niña y jugando contra hombres. A los 7 años me metí a un equipo de hombres, jugaba con categoría mayor, con la de mi hermano. Y luego a los 10 empezaron a crear un equipo de mujeres y ahí fue donde me metieron y ese año quedamos campeonas nacionales en el torneo. Y después hace como uno o dos años me pasé para el Pérez. Ella juega con el municipal Pérez Celedón y disfruta de este deporte al máximo. De ahí, es lo mejor de mi vida. Uno se desestresa, uno de ahí, es lo mejor de la vida. Las convocatorias al proyecto Gol en Belén y sus estudios en noveno año hacen que tenga que hacer sacrificios para estar en el combinado tricolor. Más que de aquí de Pérez queda bastante largo San José y todas las semanas casi que tengo que ir. Entonces tengo que ponerme al día con la materia y estudiar bastante para los exámenes y hablar con todos los profes y todo eso. Pero de ahí, si uno quiere se puede. Pero además del fútbol, María Laura Vargas suma éxitos en el atletismo. Ganadora de juegos nacionales y su velocidad por cierto le ayuda en su puesto de lateral dentro del equipo de fútbol. Sí, en el 2016 entré a atletismo, ese año fui a juegos nacionales, gané bronce y ese año también fui a centroamericanos. Y el año pasado también y el antepasado también fui. He ido a tres centroamericanos seguidos. Y una pregunta rápida y respuesta sencilla para esta joven. ¿Qué prefiere, el fútbol o el atletismo? El fútbol, obvio. Una generaleña que representa al cantón en una selección nacional de fútbol y que sueña con llegar lejos y seguir los pasos de su ídolo, Shirley Cruz.